bueno un saludo muy especial a la comunidad deportiva rajin punto club hoy quiero hablar de un tema muy importante y es las piernas para cuando una frase muy común que nos hacen a los que entrenamos obviamente no todos pero si existe esa imagen y esa visión del hombre fuerte con cuerpo de cono conocido y llamado johnny braun o presión al personaje y es algo que se ha venido replicando en los imaginarios de las personas y yo tengo varios puntos de vista que quiero expresar ahí entonces y quiero también hablar de mí de mi postura personal creo yo que es importante que los que entrenamos reconozcamos quienes hemos de pronto fallado descuidando un lado de la pierna lo reconozcamos cuando lo hacemos estoy viendo un documental de fitness y uno de los personajes le decía al otro usted debe ser sincero y reconocer si usted ha entrenado las piernas en este caso estaban hablando de las pantorrillas igual que sus bíceps o su pecho y uno tiene que ser sincero con uno mismo y decir si sí o si no eso es algo importante reconocer que si se ha descuidado en mi parte yo lo descuidí descuidí la pierna muchos años muchísimos años ya les voy contando que como 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 en carril en el tema del desarrollo muscular en el tren inferior bueno es importante también y dejar claro que no es una excusa la genética es cierto que la genética tiene mucho que ver hay personas que en su vida han hecho un entrenamiento de hipertrofia de ganancia de masa muscular y tienen unas piernas enormes obviamente puede tener también elevado porcentaje de grasa no va a ser todo músculo ni supremamente definidas pero el volumen de la pierna si es grande y esto tiene que ver con los diferentes tipos por ejemplo de pantorrilla no todas las pantorrillas son iguales a nivel genético y ahorita les quiero dar unos ejemplos gráficos de personas que pronto no han entrenado y tienen una pantorrilla grande sí y también su estructura ósea es grande mientras que otras personas tienen la estructura ósea diferente y por genética el tren inferior un poco más delgado en el caso mío yo tengo porcentajes de grasa elevado en el tren superior y en el tren inferior no tengo absolutamente nada de grasa muy poca grasa tengo en mi tren inferior la única ventaja es que lo que he ganado allí es 100% masa muscular quizás alguien que que me diga que yo no entreno pierna y comparemos el desarrollo muscular pues se puede estar equivocando en cuanto a la identificación visual de los diferentes músculos que componen las piernas pronto en tamaño y con la ropa no se ven piernas grandes pero si se ve un trabajo en un trabajo desde el 2014 a la fecha me propuse no parar de hacerse de piernas hice mi mueble de sentadilla mi mi rack de sentadilla en mi gimnasio casero y de ahí en adelante no 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 incumplido pierna siempre hay haters siempre hay esas personas que destruyen que quieren incomodar que se quieren fijar en lo negativo y nos van a decir patiflaco sucede oiga se me entrena pierna cierto y nosotros es difícil es difícil tomar ese tipo de comentarios porque los que entrenamos sabemos lo duro que es entrenar pierna y lo mejor de todo es que a partir de ese proceso de retomar ese grupo muscular lo mejor es que ella por mi parte ya le desarrolle y le tome el gusto es una cuestión bastante adictiva tengo un compañero daniel cárdenas con los que teníamos también la pierna un poco rezagada y hemos venido entrenando muy fuerte y le hemos cogido un placer y un gusto enorme al entrenamiento el tren inferior entonces son varias cosas la parte genética la pierna igual de viendo físico culturistas de la pierna y en la dimensión de las piernas nunca va a alcanzar las dimensiones de la espalda tomando las medidas desde el hombro la parte del hombro la parte lateral si a las piernas nunca nunca van a ser nunca va a tener uno una apariencia por decirlo cuadrada las piernas siempre van a ser un poco más delgadas por decirlo en comparación con el ancho de los hombros y la espalda que eso tiene mucho que ver con esa imagen del johnny bravo entonces como les decía está la parte genética y está está también el descuido del músculo de ese entrenamiento que aquí puede pasar y es bastante común que suceda que saltemos ese día de pierna bueno algunos saltan yo ya deje ese mundo oscuro de saltar el día de pierna y nada voy a ver ya con la edición de este vídeo mostrándoles algunas imágenes para apoyar lo que les estoy diciendo aquellos que no entrenan siempre van a buscar bajar la autoestima siempre van a buscar el punto débil para atacar y este vídeo de la pierna la pierna para cuando es para las mismas personas que entrenan nosotros mismos nuestra comunidad entrena y nos atacamos entre nosotros y creo que esas personas desconocen que que nosotros si entrenamos y que entrenamos duro y los invito a que no hagan comentarios destructivos que hagan comentarios de motivación y a ustedes les han dicho la pierna para cuando y les dejo sé que hay gente que tienen desarrollo de pierna impresionante y por último a las mujeres cuando en los grupos de redes sociales comparan el desarrollo muscular de las del tren inferior de una mujer con el hombre se puede comparar la mujer genéticamente tiene un tren inferior supremamente poderoso nunca nunca va a ser puede ser comparado con el tren inferior de un hombre sería como comparar los brazos y los bíceps de un hombre con una mujer y las mujeres son privilegiadas en su desarrollo muscular en el tren inferior la fuerza la posibilidad de ganar masa muscular en sus glúteos en sus caderas en sus piernas es impresionante no se puede comparar lo que con nosotros entonces la pena para cuando no